Hola, muy buenos días. Saludos de las benditas redes sociales. Cancún dice aquí de Cancún. Aquí está la justicia divina que va a llegar hoy. Por eso nosotros como ciudadanos, hoy hay que salir a votar. ¿Usted qué opina? Que estoy de acuerdo. Que estoy de acuerdo que se enjuicen a las personas que nos robaron tanto. Sí, exactamente, porque muchos años nos marginaron, las leyes violaron. Por eso nosotros aquí estamos de pie de cañón para venir a decir que sí. Yo sí, yo sí apoyo al presidente. Y ahí está. Y no soy Chaira. Solo quiero que... Hay que poner nuestro voto en papel para que no haya justificación del por qué no se hacen las cosas y luego nos estemos quejando que no pasa nada. Así es. Así es. Ok, está bien, entonces, gracias a su opinión y vamos a estar pendiente que abren nuestra casilla. Es importante. Ok, gracias. Estamos esperando que abren nuestra casilla. Aquí está. Estamos esperando. Aquí vamos a pasar con compañeros ciudadanos. Gracias.